El cáncer de cólon, el diagnóstico, primero es por los síntomas que tiene el paciente, cambios en el hábito gastrointestinal, que empieza diarreas, estreñimiento que el paciente no tenía antes, que expulsa sangre por las heces o sangre mezclada con las heces, son los síntomas que pueden poner en la alerta sobre el cáncer de cólon. Entonces debe de acudir a su especialista y el especialista diagnóstico hoy en día se hace con la colonoscopia. Es una prueba que se hace con sedación, el paciente prácticamente no tiene molestias, se introduce un endoscopio por el ano, se explora todo el colon, se ve si tiene alguna lesión, algún pólipo que puede quitar al endoscopista y si es un cáncer lo diagnostica, vemos dónde está, se toman biopsias y estas biopsias las analizamos y ya nos dice qué tipo de cáncer es el que tiene el paciente. La cirugía es el único tratamiento que cura el cáncer de cólon, aunque últimamente algunos cánceres con química y con radioterapia pueden tener buenos resultados, pero hasta la fecha el único tratamiento que cura el cáncer de cólon es la cirugía. La cirugía se hace por la paroscopia, se hacen cinco pequeñas incisiones a través del abdomen, vemos dónde está el tumor y cogemos y hacemos una estirpación oncológica. ¿Qué quiere decir esto? Que nos llevamos lo que es el tumor y todos los ganglios, hacemos una linfadenectomía estirpando todos los ganglios que envuelven a este tumor. Hacemos lo que se llama una hemicolectomía derecha-izquierda o una resección de recto, estirpamos todos los ganglios y luego hacemos el empalme. La gran mayoría de las veces se puede hacer el empalme, se hace el empalme para reconstruir el tránsito intestinal y ya sacamos la pieza y esto ya lo mandamos a analizar al patono. La recuperación de la cirugía del cáncer, la cirugía laparoscópica, ha supuesto un gran hito en ello porque ha hecho que la recuperación sea más rápida. El paciente antes estaba ingresado ocho o diez días en el hospital, complicaciones sobre todo de pariabdominal, hernias. Hoy en día con la cirugía laparoscópica el paciente está ingresado 48, 72 horas en el hospital, se recupera muy rápidamente, se marcha a casa y a la semana o diez días puede estar haciendo prácticamente una vida normal. Esto es gracias a las ventajas que aporta la cirugía laparoscópica. Lo más importante en la cirugía del cáncer de colon es el cirujano que realiza la intervención. Deben de ser cirujanos que sean expertos en coloprotología, en hacer este tipo de intervenciones. A mí me da lo mismo que un cirujano sea muy bueno haciendo cualquier otra cirugía de esófago, cirugía de estómago. Tiene que ser un cirujano que se dedique a la coloprotología, un coloprotólogo que esté habituado a hacer este tipo de cirugía porque los resultados en cuanto a complicaciones y en cuanto a pronóstico son mucho mejores con los pacientes, con los cirujanos que tienen experiencia en operar a este tipo de pacientes. ¡Gracias!